El anuncio de la publicación de un libro donde el parapsicólogo Armando Martí anuncia que contará toda su experiencia en la Fiscalía General de Colombia tiene a muchos funcionarios y exfuncionarios del ente investigador con los pelos de punta. Ignacio Gómez logró un adelanto visual del libro. María Cristina, quizás la expectativa por el libro sería menor si el exvicefiscal Jorge Armando Talora no hubiera amenazado con denunciar a Armando Martí y a Ervin Hoyos, el periodista que lo escribió, si se divulgaban videos de las sesiones que presidió el llamado brujo de la Fiscalía y en las cuales miembros de la cúpula de la entidad hablan. Hoy el señor Martí nos entregó dos breves fragmentos. En esta carta el exvicefiscal Jorge Armando Talora le prohíbe al periodista Ervin Hoyos publicar los materiales de las sesiones presididas por el parapsicólogo Martí porque según él pertenecen a la Fiscalía General de la Nación. Armando Talora firma una carta de amenaza penal contra mí si se va a publicar el libro. Así que estos elementos no son coincidencia, esto es un desencadenamiento de hechos en donde se busca que el libro no llegue a salir. La carta del exvicefiscal operó el efecto contrario porque el mentalista y antiguo asesor de los fiscales Mario Iguarán y Luis Camino Osorio ha reclamado sus derechos del más acá. En Colombia no existe la censura previa. Eran mis equipos, tenía autorización directamente del fiscal y de la Secretaría General y especialmente son elementos probatorios. Es curioso, pareciera que él me hubiera sacado o sustraído mis poderes mentales porque ni siquiera sabe qué libro va a hacer ni qué vamos a hablar y ya está amenazando como si todavía fuera el vicefiscal. Por eso hoy decidió entregarle a Noticias uno o dos fragmentos de esos videos. En el primero, Otálor, a quien en esa época llamaba a doctora Armando Martí, hace un severo juicio sobre los miembros del CTI, aprovechando una ronda de sinceridad dirigida por el logoterapeuta. Porque hay seccionales que nos dicen que están conformadas por bandas de atracadores. Ya hemos llegado a tal nivel de conformar bandas para ir a meterse a las casas a atracar. Hay bandas de sicariato, o sea, ¿qué clase de institución somos nosotros? En otro fragmento entregado por Martí, el hoy detenido fiscal Guillermo León Valencia Cosio confiesa con franqueza uno de los problemas de la seccional a su cargo. Es un problema grave de alcoholismo y drogadicción. Y eso lo sabe Control Interno, y eso lo sabe la ERP. Nadie sabe lo que contienen otros materiales que Martí divulgará en el libro, pero lo cierto es que funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía han manifestado sus temores ante la aparición del libro como si hubieran visto a un ser de otro mundo.